Con el inicio del año académico 2014, educación tiene nuevos retos, uno de ellos, continuar con la entrega de paquetes escolares, tanto en Santa Ana como en los demás departamentos. Esperamos también mejorar lo que es la promoción de estudiantes, mejorar también aquellos índices educativos, disminuir en cuanto a la deserción escolar, disminuir la repitencia, y por supuesto garantizar y ampliar lo que son los sistemas integrados del nuevo modelo educativo, lo que es la escuela inclusiva de tiempo pleno, que se los digo allá así como en primicia, viene para todas las escuelas del municipio de Santa Ana. La coordinación en el marco del plan Escuela Segura es otro reto para la oficina departamental de Santa Ana. Nosotros seguimos implementando lo que es ese convenio entre Policía Nacional Civil y PREPAS, lo que le hemos llamado el plan Escuelas Seguras, ¿verdad? Y principalmente como Ministerio de Educación estamos más que todo en el área preventiva, seguimos trabajando con los programas de los recreos dirigidos, lo que es el fomento del arte, la cultura, la recreación, el deporte, por supuesto. En el tema de seguridad, el concurso de la empresa privada se vuelve importante, con su aporte puede apoyar programas educativos. Yo hago un llamado, una invitación, ¿verdad? A la empresa privada, hago una invitación a todas las personas, a todos los jóvenes, por supuesto también, de que nos involucremos y trabajemos conjuntamente en propuestas para mejorar y garantizar lo que es la seguridad en los centros educativos y a sus alrededores, para los jóvenes, para nuestros estudiantes. Otro reto para las autoridades de educación en Santa Ana es ampliar la cantidad de matriculados en el INSA, cuyo cuerpo docente lamentó que unos 500 aspirantes quedarán sin cujo. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.